Bueno, y hablando de parejas, hay algunas parejas que creo han tenido varios conflictos, que no se han entendido del todo y que están tomando una decisión difícil, fuerte, pero quizás sean lo mejor cuando ya no te sientes cómodo con la otra persona, cuando ya no tienen cosas que compartir, cuando ya no tienen proyectos de vida en común. Y me refiero a Luis Felipe y a Marian. Luis Felipe, Marian, pueden pasar acá con nosotros, por favor. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Luis? Yo bien. Te veo tranquilo, gracias. Sí, estoy tranquilo. Marian, hola. Hola. Bien. ¿Qué ha pasado en estos días con ustedes? Pues con nosotros, creo que hace como dos semanas que terminamos, Marian y yo. Bueno, pues cada quien tomó su rumbo. ¿Por qué? Pues yo creo que... Si, algunos problemas los han expresado aquí, pero para ya decidir terminar la relación de noviazgo que ustedes tenían, es porque las cosas de plano ya no se pueden componer, ya no hay amor, ya no hay esa chispa que tenían, el uno por el otro. Pues quizás sí fue eso, se acabó la chispa y yo creo que al final de cuentas no nos entendimos o... No sé. ¿Qué pasó, Marian? Sí, yo digo que igual fue eso. Como lo habíamos comentado siempre, siempre hubo pleitos tontos, pero yo entiendo que no todas las personas tenemos el mismo valor. ¿El valor para qué? No, para continuar las cosas en su momento, cuando se quería continuar. ¿Y están seguros de la decisión que tomaron? Yo sí. Yo sí. ¿Los dos? Sí. Así de seguros. Luis Felipe... Mande. ¿Cómo siguen las cosas para ti? ¿Qué es lo que tienes pensado después de terminar con Marian? ¿Qué piensas hacer de tu vida? Pues de mi vida, seguir con lo que tengo en mente, mis proyectos y pues mis metas y respecto a una pareja, pues esperar a que llegue la indicada. Eso decías hace unos meses que Marian era la indicada, pero te vas a quedar aquí, te vas a ir a Mazatlán, te vas a ir a otro lugar. Yo vi que él ya está saliendo con alguien más. ¿Tú crees que está saliendo con alguien más? ¿Con quién? ¿En Mazatlán o aquí en la Ciudad de México? De Mazatlán. ¡Presenta a Mazatlán! ¿Te la presento? Sí, pues no la conozco. No la conoces. ¿Por eso terminaron? No. No fue por eso. Yo la intenté hasta donde pude y hasta donde mi dignidad me permitió. Nos consta que tú estuviste luchando e intentando. ¿Y vas a seguir intentando, Marian? ¿Con él no? Pero vas a intentar buscar el amor. Ah, claro. Lo merezco. ¿Te quedarías aquí como amorosa? ¿Sí? ¿Sí? Los amorosos sí quieren que se quede Marian como amorosa. Luis Felipe. Mande. ¿Qué piensas de esto? Pues yo pienso que está bien. ¿Te sorprende su decisión o no? Sí, me sorprende. Pero pues si ella quiere, no soy quien para decirle que no, ¿verdad? O sea, creo que todos tenemos derecho de querer encontrar a la persona correcta. ¿Pero esperabas que se quedara? No. A lo que ella me decía, no. ¿Qué te decía? Que ella nunca se iba a quedar aquí. ¿Todo cambia? Sí, todo cambia. Pues sí, al verlo con otra persona, todo cambia. Preséntamela porque no la conozco. Tengo fotos. ¿Fotos? Sí. ¿Te la presentamos, Luis Felipe? Sí. Creo que tenemos fotos, ¿no? ¿Es ella, Marian? Sí. ¿Sí? ¿Es de Mazatlán? Sí. Ah. Sí. Luis Felipe. ¿Qué tiene de malo esa foto? No, no tiene nada de malo, pero... Las otras, porfa. Ah, tenemos más fotos. Bueno, ahí nada más se ve Luis Felipe. Luis Felipe tiene labial. Tiene labial. Qué bonito, te pintas los labios. Ay, del mismo color de la chava con la que está. Se pintan súper bien los labios, Luis Felipe. Súper bien. ¿Y quién fue? ¿Fue ella? ¿Crees que fue ella? Ah, no, la que haya sido, vale. No te estoy peleando por una mujer. A ver, yo no estoy saliendo con nadie. Bien, yo no estoy saliendo con nadie. ¿Quién te delató, Luis Felipe? Nadie. ¿Esas fotos salieron en redes sociales? Sí. ¿Quién las sacó? ¿Ella o...? Ella la subió. ¿Y qué decía? Le puso suma en los labios justamente para que yo me diera cuenta. Ah, Luis Felipe. ¿Estás saliendo ya con ella? No, yo no estoy saliendo con nadie. De hecho, ella es mi amiga y ella lo puede decir. ¿La besaste? No. ¿Y el labial? Ah, Luis Felipe, yo hasta que te conozco nunca has usado labial, ¿verdad? No. Entonces, o sea, ¿cómo dices que no fue nada? O sea... Me besé con alguien, pero no fue con ella. ¡Ah! Está bien. Ah, ok. ¿Andando con Mariano o ya que terminaste con Mariano? Ya tenemos como tres semanas que terminamos. Un día antes había hablado con él. ¿O no? Hablado. Hablado. Sí, ¿de qué hablamos o qué? ¿No habíamos hablado? ¿Qué tú me dijiste, ven a Mazatlán? ¿No me dijiste eso un día antes? Sí. ¿Entonces? Yo no estaba contigo ya, teníamos dos semanas o tres semanas que terminamos. Pero ella dice que fue al día siguiente. Bueno, pero ¿de qué hablamos o qué? ¿Tú me dijiste que fuera a Mazatlán? Sí, un día antes, un día antes. ¿Ya querías tener varias velitas prendidas? No, no. Bueno, voy a decir la verdad. A ver, silencio, por favor. Siempre queremos que digan la verdad. Adelante. A mí, habíamos estado hablando, Mariano y yo, exacto, sí. Habíamos decidido, tomó la decisión de terminar, pero estando lejos como que sí extrañas a la persona, ¿no? Habíamos hablado, ella había quedado de ir a Mazatlán porque íbamos a intentar estar juntos. Sí, una vez más. No fue porque me dijo que tenía un problema familiar. De hecho, mi abuelita está en el hospital todavía. Y ella me dijo, no puedo ir porque mi abuelita está en el hospital, está en Veracruz y no voy a poder ir porque tengo que estar con ella. ¿Qué quería? ¿Qué o sea? Es mi mamá. Y dije, bueno, lo entiendo, no tiene nada de malo, ¿no? Y ese mismo día veo que ella vino al programa y dije, o sea, no quisiste ir conmigo porque tu abuelita, o sea, tienes tiempo para venir al programa. Bueno, es que de su casa el programa es poco tiempo y de aquí a Mazatlán son muchas horas, Luis Felipe. Yo salí a las 11 de la noche a Veracruz para ir a ver a mi abuelita y vine ese día antes de irme porque me daba tiempo de venir. Nunca hubiera puesto como prioridad, sinceramente, el programa antes que ella. Pues eso lo hiciste. Y nunca te lo hubiéramos pedido, Marian. Creo que ante todo está la familia. Y siempre les hemos dado el espacio cuando algún amoroso nos comenta que tiene algún problema familiar o algún enfermo. Entonces, Marian, ¿tú crees que no te guardó el duelo necesario? Y que quizá ella haya tenido desde antes conversación con ella. No, no tenía conversación con ella. Ella lo puede decir. Mire, mire, Carmen, todo el mundo busca su nivel. Las porquerías siempre están con las porquerías. Dice que no la conocía. Una mujer que conoció una noche no es una mujer decente. Es lo que él quiere. ¿Qué dijiste? Dijiste que no hablabas con ella, con la que te besaste. No hablabas. La conociste en una noche, se dejó besar por ti. No es una mujer que se debe respetar. Eso es lo que tú mereces. Estoy diciendo que no fue con ella. Por eso dijiste que fue con otra con la que nunca habías hablado. O sea, una mujer que se dejó besar por ti la noche que la conociste. Esa no es una mujer decente y es la mujer que tú te mereces. Que un niño como tú y un patán como tú se merece. Mis Felipe, ¿pero por qué te da risa todo lo que dice Marian? Me sorprende que diga eso cuando... O sea, yo no quiero hacerla quedar mal, pero sí me sorprende. Después de conocerte, ¿me has conocido algo? Nada más digo. Marian. Después de conocerme, ¿me has conocido algo? Tú le dijiste una vez a un exnovio tuyo que esto era un trabajo. Ah, sí, claro que sí. Le dijiste que esto era un trabajo. Claro que sí, y se lo dije. Cuando nos fuimos a Mazatlán, el primer viaje, ella le dijo a esa persona que todavía se hablaba con esa persona y se hablaban muy bien. Así es. Están saliendo muchas cosas que no se habían dicho Marian y Luis Felipe. Felipe, ahora vamos a un corte y volvemos. Nos deseamos, ya estamos bailando, tú y yo, el próximo... Son las seis con cuarenta y tres minutos y estamos aquí con Luis Felipe y Marian que están decidiendo terminar su relación de noviazgo. Y están saliendo aquí cosas que no se habían dicho antes. ¿Por qué hasta ahora? No sé. Explícalo en lo que te quedaste. Si ella está hablando, diciendo cosas de mí, pues también hay que defenderse. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué se defienda? ¿Qué tienes que decirles, Felipe? Bueno, de eso que no sé si ella siga creyendo que esto es un trabajo. No. ¿Y por qué lo dijiste? Me lo demostré. Me lo demostraste. Me lo expliqué mil veces por qué había puesto eso. Y viste ese día, ese mismo día, toda la conversación y que esa persona me dijo, si es real lo que tienes con ese muchacho, ya nunca más te vuelvo a buscar. Y le puse, ya nunca más me vuelvas a buscar. ¿O no? Cuando fuimos a Mazatlán, el primer viaje... Ese día, justamente. Ese día, ella se seguía hablando con él. Así es. Y ella le dijo, no te tienes... De hecho, una vez cuando subió una foto conmigo... ¿Con el de los puntos? No. No. Ah, ese era otro. Cuando llegó al programa, ¿se acuerdan que decían que tenía novio? Con él. Con él. Ella se hablaba... ¿Sí? Sí. O sea, y a lo que yo leía en las conversaciones, los primeros días, como que sí andaba con él todavía. Ella, cuando nos fuimos a Mazatlán, ella subió una foto conmigo en el faro de Mazatlán y él se enojó y le dijo que la eliminara. No la eliminé, por eso la eliminé, porque yo subía siempre fotos y él nunca subía nada. Por eso la eliminé. ¿Quién no subía? Tú viste la conversación perfectamente cuando él me decía, si es real lo que tienes con ese muchacho, nunca más te vuelvo a buscar. ¿Y qué le puse? Ella eliminó la foto. Si tanto quieres hablar, ¿por qué no dices que justamente en el viaje que nos mandaron a Mazatlán, un día antes te fuiste a caminar de la mano con otra? Yo llegué un día después que tú... Yo llegué... Me mandaron un día después que ir a Mazatlán, en nuestro viaje a Mazatlán, y un día antes se fue a ver con otra. Sí, salí con una muchacha... Le escribía a otras personas que vinieran a un portal por él cuando yo ya estaba de cita con él. Salí con una amiga, en efecto, salí con una amiga de Mazatlán. Y me ofreciste salir por fuera del programa para quedarte con Amoroso también. Luis Felipe. ¿O no? ¿Es cierto todo lo que está diciendo Marian? No todo. No todo, a ver, ¿qué no es cierto? Bueno, ¿qué sí, qué no? ¿Qué no es cierto? Lo de que me fui con una muchacha de Mazatlán, eso no es cierto. No es cierto, tú me lo dijiste. Bueno, es que tú le dices en plan de que yo andaba con ella, no sé, salí con una amiga, no sé qué tiene de malo salir con una amiga. La amiga a la que quería verla otra vez con el mensaje, ¿se acuerdan? Sí. Esa amiga, esa fue la que vi un día antes de que yo llegara. ¿Tenías algo con ella? No tenía nada con ella, no tengo nada con ella. Ese día salimos, sí salimos, en Mazatlán, fuimos a comprar unos elotes, no sé qué. Todo el mundo nos vio, hasta me pedían fotos. No tiene nada de malo, creo que no tiene nada de malo salir con una amiga o sí tiene algo de malo. Una amiga a la que fue, a la que quería ver. ¿Se acuerdan de las últimas peleas? Mucho tiempo después. Eso, lo de que le decía a otras que viniera a comportar por él mientras ya salía conmigo, lo que me dijo que saliera con él por fuera para quedarse de amoroso, todo eso es cierto. Y entonces, el amor, las lágrimas... También fueron ciertas, lamentablemente. Ah, las de él no sé, las mí así. Aquí de verdad, ustedes lo saben muy bien, que no es un juego. Aquí buscamos historias reales, historias de amor, historias de compromiso, historias de proyectos en común y que realmente quieran estar el uno con el otro. Eso es algo que no estamos viendo en este momento. Veamos a un Luis Felipe y a una Mariana enamorados con conflictos, pero que buscaban la manera de salir a flote para seguir juntos. Y ahora están saliendo cosas que ya habían vivido, de que salieron, de que los mensajes de que no salieron, de que no se dijeron cosas, de que el exnovio se presentó. O sea, ¿de qué se trata todo esto? Yo realmente, como lo dije, sinceramente toda mi relación con él fue real y lo puede ver Oski. Así lo vimos en los dos. Lo puede ver Suri, lo puede ver Rosa, lo puede ver toda la gente que convivió con nosotros. Ah, fue real y llegaste diciendo que era un trabajo estar enamorándonos. Sí, y ya te expliqué, y ya expliqué ese punto. Y ya expliqué ese punto y qué lástima... A ver, ¿por qué lo dijiste, Mariana? Para que la gente que no vio ese punto lo tenga claro. Me da mucha pena decirlo, realmente no sé si decirlo, porque mete a otras personas. Se lo podría comentar a... Es que me da mucha pena, porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona. O sea, vas a involucrar a otras personas. Sí. Y no... Bueno, Juan Carlos Acosta... Si quiere, se lo comento a usted, y créame que va a ser muy comprensible. Yo lo hice por cuidar el bienestar de otras personas, y se lo puedo decir yo, se lo puedo decir a mi mamá. Y eso es algo que ya se le había explicado a él, y algo que ya había entendido. Juan Carlos Acosta. Yo creo que hasta hoy, Luis Felipe, sigues mostrándote como el niño que siempre has sido, sacando hoy argumentos, como ese niño que se quiere defender, donde la otra persona también tiene la culpa. ¿Qué bajo has caído después de que el 27 de septiembre estabas aquí, haciendo hasta que otra persona traje un arreglo de rosas y planeando no sé qué mil cosas para declararle tu amor a ella con una cadena ridícula que formaron los amorosos con sus manos? ¿Me dejas hablar? Porque cuando te debiste haber callado para no estar manchando la imagen de ella, no lo hiciste. ¿Qué ganas con estar diciendo las cosas que pudo haber hecho mal o no? ¿Por qué no te portas como un caballero como lo debiste haber hecho desde un inicio? ¿Y qué ganas? ¿Qué ganas con dejarla a ella mal? Hiciste las cosas mal. No estamos viendo, digo, no te vi con el traje de payaso completo, traías una boca pintada con labial. ¿Dónde está el duelo? ¿Dónde está el amor que le prometías a ella? Lo que dijiste que vivías, que sentías por esa persona. Desde un principio te fuiste a refugiar las faldas de un familiar porque no sabes hasta hoy tener los pantalones para defender tus sentimientos y lo que estás expresando. Y hoy haces exactamente lo mismo. Y esa risa de un canalla, de un patán, de un hombre ridículo que no sabe guardar la postura de un caballero y decir, bueno, me equivoqué y hice las cosas mal, en lugar de estarte riendo, quedando todavía peor, no sabes amar a una persona. Y si hoy hay alguien que quiere algo con esta persona, por favor, te invito a que dejes que madure antes de iniciar una relación con él. Es muy fácil, Juan Carlos, estar sentado ahí No, no es tan fácil porque yo platiqué contigo muchas veces. No, en serio, no es fácil. Platiqué contigo muchas veces cuando estábamos en otra casa. No es fácil para todos los especialistas. No es fácil, porque definitivamente conozco tu historia y tú me la dijiste. Claro que la conozco. No, bueno, bueno, por eso te digo, es muy fácil estar ahí y estar hablando si no sabes lo que pasa. No, no es fácil. Algunas de las cosas, te las dije allá atrás cuando no lo tuve que decir aquí enfrente. Te lo dije, estás haciendo las cosas mal y ella es la que hace las cosas bien. Te lo dije allá, lo aceptaste, Luis Felipe. Bueno, ¿no lo aceptaste cuando estábamos en el sillón atrás? A lo mejor lo acepté, pero no las hacía bien. ¿O sí las hacías bien? Yo fallaba. Claro que fallaba. Fallabas. Como todos fallamos. Por eso te digo, es muy fácil estar ahí diciendo eres un inmaduro, eres un niño. No, no, no. No, no, no. No soy el único que lo dice. Te pido respeto para Juan Carlos porque él es especialista y se les pide la palabra porque son expertos. Sí, o sea, y lo entiendo. Y hay que escucharlo. Mira, Luis Felipe, no estoy en contra de que las parejas tengan errores. Lo que hoy no me gusta es esta actitud tan cínica que tienes y estar buscando entre tu mente argumentos para dejarle a ella mal. Si fueras un caballero y si fueras alguien con madurez, te quedarías callado y dirías, el amor se terminó y esto no funciona. Pero de ahí a que estés buscando errores hasta que un día no les gustó el espagueti para hoy dejarla en mal, ¿no? Eso es lo que te estoy reclamando hoy. Te pediría que te portaras como un hombre, te callaras la boca, te fueras tal vez a tribuna, a otro lugar donde madures y dejaras que ella encuentre el amor. Luis Felipe. No, pues si no quieren que no hable, pues no hablo, ¿no? Quiero saludar a tu mamá, Angélica. Ella nos marcó porque está viendo el programa, está enterándose de esta situación. No sé si anteriormente tú le habías platicado algo, pero como siempre agradecemos de corazón, Angélica, que estés al pendiente de Luis Felipe, que estés al pendiente del programa y por supuesto que queremos escucharte y saber qué es lo que opinas y lo que piensas de esta relación que está terminando de Luis Felipe y Mariano. Bienvenida, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Sí, Angélica. Mira, estoy viendo el programa Cede el problema que hay y me atreví a hablar porque estoy viendo que van atacando a Luis Felipe. Estoy viendo a Juan Carlos Acosta muy molesto, estoy viendo que siempre le dice que es un inmaduro, que se vuelven las cualdas de su mamá y que no sé qué. Luis Felipe siempre se queda callado y siempre le dicen habla, habla, habla y Felipe nada más se ríe de nervios y no habla. Entonces, ahora le está diciendo que se quede callado, entonces, ¿de qué se trata? El problema de ellos dos siempre ha sido inseguridad y no tienen confianza uno y el otro. Si son inmaduros, sí son inmaduros, son chavos, por eso están ahí porque quieren buscar el amor, porque están aprendiendo a amar, pero tanto tienen errores uno como el otro. Entonces, si vas a juzgar a uno, pues también hay que ver la relación entre el otro. Yo, María, no le quiero echar la culpa, es mujer, merece mi respeto. Pero si ella está diciendo que es un patán, entonces, a ella también le gustan los patanes porque ella estaba con él. Claro. Sí, es verdad. Entonces, ah, bueno, entonces, sí, y nada, los errores aquí, para mí, los tienen los dos, porque si uno cometía el error, el otro lo hacía breve. ¿Sí? Si Mariana hacía una cosa, el otro se enojaba. Si Luis Felipe hacía una cosa, el otro también. Entonces, ¿para qué estar en una relación donde los dos se están tirando, a ver quién puede más? Entonces, yo lo único que digo es, si van a hablar del uno, pues también el otro tiene la culpa, no nada más le tiran a Luis Felipe. Luis Felipe siempre se está cambiando. Angélica, ¿tú crees que es como una guerra de poder entre ellos? Exacto, sí. Es para ver, este, por ejemplo, eh, Mariana aquí me, me platicó que tenían un problema por su ex. ¿Sí? Luis Felipe jamás dijo nada, nada más decía que ella hable, que ella hable, y él se quedaba callado. Entonces, toda la culpa se la echaban a Luis Felipe. ¿Sí? Entonces, ahora lo que yo digo, no es que Luis Felipe sea un niño, este, ejemplo, no, yo sé que no, es un joven que comete errores, también, pero también, oye, si estoy viendo que le están tirando y le están tirando de qué se trata, es un joven. Angélica, ¿tú crees que a Luis Felipe le hace falta hablar y expresar las cosas porque tú dices que se está riendo de nervios y que se queda callado? es de nervios, porque tú, más que nadie lo conoce, porque eres su mamá. Exacto, y yo sé que Luis Felipe sabe muchas cosas de Mariana y se queda callado. ¡Ah! Qué gran ejemplo, gracias. No, es que estás hablando tú la verdad, mi hija. Entonces, si estás hablando tú le estás hablando a él. Mi mamá no se presentó a eso. Pero este queda callado, nada más dice jajá, jajá. Entonces, si van a hablar, digo, hay que hablar las cosas como son. Agradezco mucho tener una mamá prudente, gracias. A ver, Mariana. Lo siento. Luis Felipe, tu mamá te conoce más que nadie. Sí, de hecho, yo a mi mamá nunca les cuento mis cosas. No sé, me sorprende que llame por teléfono, pero si le llama es porque Mariana siempre que nos peleábamos le contaba todos nuestros problemas. Me llamaba a mí, Mariana. Así es. No sé por qué lo hacía, yo no me gusta contarle mis problemas a la gente porque son mis problemas y yo los resuelvo. Y ella siempre, cada que nos peleábamos, le marcaba a mi mamá como que si mi mamá fuera a decirme qué hacer o no sé. Pues quizá por lo que convivieron y le tenía confianza. Pues a lo mejor, pero no se me hace que eso haya estado bien. O conocer un poco más de ti. Juan Carlos. Y Mariana sabe que yo siempre le di la razón a ella. Pues desmiénteme, Mariana. Siempre te di la razón a ti. Sí, a los dos, al parejo, a los dos, antes de pelearnos, a los dos. Angélica, Juan Carlos Acosta quiere comentarte algo. Sí, claro. En varias ocasiones tuve la oportunidad, señora Angélica, buenas tardes, de platicar con ellos dos como pareja y en lo individual. Y siempre, y ellos, yo creo que no me dejarán mentir, al final de la plática que teníamos, larga o corta, se aceptaba que Luis Felipe tenía actitudes sumamente inmaduras, que no tenía como el poder de decisión de entrarle a la situación que se estaba presentando y que siempre subía de escape, que él mismo la dijo, era irse con usted a Mazatlán. Él lo dijo. irme con ella a Mazatlán, yo dije irme a Mazatlán. No es conmigo. Pues con tu familia, tú dijiste. Yo no dije ahorita cuando yo estuve diciendo lo que empecé a decir, yo dije a las faldas de un familiar, nunca mencioné a tu mamá. Por eso, si te vas con la familia, a irse a refugiar, a irse a refugiar, yo creo que todos, señora, que lo digo con mucho respeto, conocemos la expresión de irse a refugiar a las faldas de alguien. Es como ir al acompañamiento familiar y es lo único que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no tengan errores, ni digo que se equivoquen. La actitud que yo estoy señalando, Luis Felipe, y tal vez la hago de una manera fuerte, enérgica, enojado incluso, es que está buscando argumentos para dejar en mal a una mujer que él decía que amaba y que era el amor de su vida y que, bueno, aquí le vino a hacer una historia de... Claro que sí, Luis Felipe, claro que lo dijiste, claro que lo dijiste. Hiciste todo este cuento de... No era cuento, bueno, era la realidad de que viniera a la otra chica, el ramo de rosas, lo que le dijiste mirándole a los ojos, o sea, ¿dónde queda todo eso? ¿Se te olvida tan rápido para que a lo mejor a los dos días o a los quince días o a las tres semanas ya estés pintarrajeado de lápiz labial de otra persona? ¿Así te manejas? Eso es lo que yo estoy diciendo nada más. Si fueras un chico prudente, ok, los jóvenes se pueden equivocar, yo me he equivocado, creo que muchos nos equivocamos, pero bueno, si he dicho que amo mucho a una persona, no es posible quitar otra vez el amor a voluntad, entonces aquí hay solo dos cosas, o no la amabas realmente, o la sigues amando hoy, porque entonces esto no es que lo quitemos ahora y ahora estamos amando a otra persona o dices, bueno, no es la del cine, me besé con otra, bueno, voy a decir la verdad, bueno, sí salí con alguien, aceptaste lo de Mazatlán, son tus imprudencias y son tus decisiones que a mí en lo personal no me afectan, no me quitan, no me dan, es mi papel en este programa señalar lo que yo veo que se está haciendo mal en las relaciones de pareja, si mi papel fuera el pollo, bueno, agarro un pizarrón y escribo cosas, pero mi papel es estar aquí como un profesional diciendo, esto lo estás haciendo mal, hoy estás señalando a una mujer que decías amar y hoy estás buscándole todos tus errores para que no nada más tú quedes manchado y ni siquiera manchado porque sabemos que las redes sociales van a escribir, muchas personas te apoyarán, otras te van a atacar, igual a ella, aquí lo que importa es lo que hay en tu corazón y cómo lo manejas, cómo manejas tus conflictos emocionales, no fue lo más correcto ni lo más imprudente, manchar el nombre de alguien a quien decías amar, ella lo que argumentó de ti fue en base a unas fotografías, algo que tú aceptaste, algo que tú terminaste y algo que tú mismo dijiste, ella no te estuvo buscando todo el historial de estos meses que estuvieron juntos para hoy dejarte en mal, lamento señora si esto la ofendió a usted, no es en afán de dejarlo en mal, usted lo conoce, mucha gente lo conoce, me parece un ser humano noble, pero bueno, lo que hoy hizo no me pareció y por eso lo expresé. Angélica. Lo que me ofende es la palabra que usas Juan Carlos, porque para mí y para mucha gente eso que tú dices de irse a refugiar con las faldas, estás hablando de mí directamente, porque no es las faldas de su papá, obviamente. Bueno, tú le dices para irte a refugiar a Mazatlán o para mí en Torreón Coahuila en el norte y lo he escuchado aquí mismo de donde yo soy de Torreón Coahuila y irse a refugiar a las faldas de alguien, bueno, es ir al núcleo familiar con la persona que te puede apoyar, no es decir, bueno, para mí, lo digo de verdad, no es como una grosería, no es como una grosería, bueno, entonces, qué bueno que se refugie en usted y qué bueno que busque apoyo en usted, es una forma de decirlo, tal vez hubiera, en lugar de haber dicho a las faldas, hubiera dicho, te fuiste a buscar a tu mamá a platicarle los problemas en lugar de aclarar las cosas con Mariana en quien aquí las tenías, si es la misma... ¿Sabes cuál es el problema? Que al refugiarse Luis Felipe a mí no me cuenta nada, yo me sé las cosas por Mariana, porque a mí Luis Felipe no me cuenta nada, eso es el problema. Angélica, ¿tú no conoces a la chica que vemos en las fotos? Es que tiene muchas amigas, Carmen, yo no te puedo decir quién, porque aquí es más atras nación, aquí es donde vive, aquí es donde tienen muchas amigas, y todas saben que anda con Mariana, entonces él cuando sale, pues sale con una amiga, sale con otra, no te puedo decir. Pero solamente amigas, o sea, no está saliendo con alguien en otro plan. No, no, hasta ahorita que yo sepa no, y si lo hace te voy a decir algo, no me lo dice, te lo estoy diciendo, no me dice nada. Claro, es lo que tú comentas, que no te dice las cosas. Exactamente, a mí no me dice sus cosas privadas. Angélica, te agradecemos muchísimo. Yo lo único que digo es, Carmen, si ya no se entienden tanto uno como el otro, ¿para qué se están lastimando? Porque para mí se están lastimando los dos, los dos están haciendo un juego, porque Marían hace comentarios en el Face y este niño, Pacán, que no sé qué, obviamente lo está lastimando. Entonces, ¿qué hace él? De hecho, yo no he puesto nada de que puso fue su hijo, pero yo creo que no. No, Marían, he visto los videos, Marían, y mucha gente ha visto videos que suben. ¿De esta última pelea que subí? Sí, ¿qué subí? De esta última, hay varias y que dicen, ay, niño, es que no vas a agarrar a alguien, más, y que no valen la pena, y que no sé qué, o sea, digo, todo el mundo se entera. Eso es lo primero que yo les dije, no suban cosas a las redes. Ok, ok. Angélica, te agradecemos muchísimo esta llamada y pues, si ellos han decidido terminar, nosotros lo que queremos es que terminen de la mejor manera, pero creo que esto no está terminando como nosotros hubiéramos pensado y ya veremos qué es lo que sucede en este camino de cada uno de ellos. Gracias, Angélica. Ándale, hasta luego, Carmen, Te agradecemos mucho, un abrazo, hasta Mazatlán. Padme, evidente. Bueno, Carlos, querías agregar algo. Solo decir algo, debido al ejemplo de la mamá de Luis Felipe, no me parece como muy prudente que los papás tomen partido en relaciones que apenas van comenzando. Digo, igual lo dije ayer con Yaritza y con Miguel, o sea, ni siquiera son novios y ya están como haciendo todo este tipo de cosas y los papás se involucran con un amor genuino hacia sus hijos en algo que ellos hoy se están como queriendo matar y no volver a ver en su vida y mañana ya están queriéndose casar. Entonces, yo sí pediría si Mariana en este caso le llamaba a la señora, la señora, o es mi consejo y mi recomendación decir, ¿sabes qué, Mariana? Ustedes tienen la edad suficiente para arreglar sus conflictos. Muy buenas noches, hasta luego. Ya. Es mi consejo, nada más. Padme, evidente. Bueno, pues, Mariana, antes que nada te quiero felicitar. La verdad es que te mantuviste de una madurez para no estar con este pimponeo de estarle replicando a una señora, en la cual, bueno, obviamente yo creo que en este momento buscabas a la mamá, a lo mejor por este apapacho, este amor, esta resonancia que de pronto siempre queremos tener ante la mujer, pero que desgraciadamente hasta hoy no sabemos ser empáticas mujer con mujer. Entonces, sí te quiero felicitar dentro de ello. No estoy de acuerdo contigo, Carmen, discúlpame que te lo diga, pero una madre a veces se ciega tanto en el amor y es la que menos llega a conocer a veces a un hijo en cuanto tiene una relación. Pero las madres conocemos perfectamente las reacciones de nuestros hijos, aunque no te lo digan con palabras, Sí, Carmen. Pero respeto tu opinión y respeto la mía. Pero te voy a decir, yo desde mi parte como terapeuta, y hay veces que la madre es la última que sabe cómo reaccionaron ante una pareja. Y esto lo estamos viendo hoy porque efectivamente las reacciones que tenían ellos lo puede conocer muchísimo como hijo, pero no en su rol como pareja. Entonces, yo creo que en estas situaciones lo primero que tenemos que tomar como ejemplo es que de verdad la relación debe ser de dos. Yo sí los invito a que todas las parejas aprendan a ser más espirituales porque si les duele la cabeza van con el médico, buscan a un psicólogo, buscan a otro, pero nunca nos buscan a nosotros para poder tener un equilibrio en esta parte espiritual. Y mi querido Luis Felipe, pues te lo dije desde un principio, no creía nada, te lo sigo diciendo, te sigo diciendo que te hace falta muchísimo madurar para aprender a respetar y valorar a una mujer. Y bueno, pues yo espero que en esto aprendan a cerrar bien el ciclo, que se digan bien las cosas y que hasta ahí se cierre. Y bueno, pues bienvenida como amorosa. Hasta ahí. Medium Nelly, la mayoría de las personas que ven en este programa se reflejan en los pleitos de familia, en los pleitos de pareja. Qué lástima que los seres humanos sigamos acusando a los demás cuando algo no nos parece. No creo que ninguno de los dos haya hecho bien, perdón la palabra, no estén haciendo bien en cómo se atacan. Al sentirse atacado uno contesta el otro y viceversa. Yo creo, yo estoy educando a un hombre. Si la mayoría de hombres llegan a ser machistas es porque a nosotras las mamás no les enseñamos a ser prudentes con otras mujeres. Y lo digo así, yo creo conocer a mis hijos, sí, porque los educamos en casa. Y nosotras las mamás educamos un hijo que debe ser prudente. Un hombre debe ser prudente al trato, al tacto y a la boca. No te estoy juzgando, Luis Felipe, hace tiempo vienes retractándote, dices no y después dices bueno, sí la besé, no, pero sí hice esto, no, pero bueno, sí no fue de tal manera. Lo vienes haciendo constantemente. Yo no sé en qué momento vas a crecer, en qué momento vas a madurar y si lo estás haciendo o no. Lo único que quiero decirles es que no es la forma de terminar una relación de pareja, no agrediendo. Yo por eso llegué aquí y dije terminamos y ya, pero ella empezó a decir que yo era una porquería y que no sé qué. Oski. No sé, o sea, yo la verdad siento que tu orgullo te jugó mal. Creo que tú tenías a una de las personas más sinceras de aquí que ha sido más sincera contigo. O sea, porque a mí me parece injusto que la critiques a ella diciendo que venía aquí al programa a buscar fama y no sé qué cuando la mayoría de los que están aquí están haciendo lo mismo. Aparte, ella, sabemos por su recorrido que ya había logrado varias cosas artísticamente. O sea, realmente te quería. Creo que no la supiste valorar y te lo digo porque me caes bien pero no la supiste valorar. No tuviste la madurez para conservar a una mujer pues de ese tamaño. Y también yo creo no le quiero faltar al respeto a nadie pero creo que también no es prudente que las mamás se metan porque no son objetivas. Su amor como madre te sirve. pero si Mariana hablaba a la mamá de Luis Felipe para contarle cómo estaba su relación y lo que estaba sucediendo entonces, ¿cómo no se va a meter si la involucraron en la relación? Sí, pero entonces tiene que haber la prudencia. Entonces, desde un principio como dice Juan Carlos hay que tener una distancia porque no es una relación de 10, 15 años donde ya tienes pues una relación estrecha con tu suegra, con tu suegro y que a lo mejor tienes la confianza de contarle cosas pero si estás iniciando una relación y le hablas a la mamá de tu novio para contarle todo eso tampoco es sano. O sea, son cosas de pareja que se deben hablar entre ellos. A veces los papás no deben de enterarse de los problemas que se tiene en una pareja. Mire, lo que pasa es que yo si le hablaba a su mamá en su tiempo era porque él me decía voy a agarrar mis cosas y me voy. ¿A dónde te vas? ¿Te vas a tu casa? No, me voy a Culiacán. Oye, aunque no lo creas uno también se preocupe y tiene el pendiente de bueno, ¿a dónde va a agarrar este hombre? ¿Sabes? Tú no sabes si se puede ir con fulano o si se puede ir con un merengano. Yo por eso le hablé a su mamá y le dije señora, él ya no está conmigo, ¿eh? Él ya no está conmigo y él ya... Sí, pero también le hablabas para contarle cosas y para preguntarle de reacciones y él es Felipe. Lo acepto y estuve mal en ese aspecto. Bueno, pues que son aprendizajes que les está dando esta relación que está terminando para que entonces no vuelvan a cometer los mismos errores en una relación posterior. Hay que guardar distancia y hay que saber qué decir y qué no decir sobre toda la familia. No hay que involucrarlos a veces en los conflictos que estamos pasando. Ana Elisa. Sí, o sea, yo no le quitaría el papel de mamá porque obviamente es un recorrido enorme con su hijo. claro que lo conoce, claro que te conoce como pareja porque le has presentado mujeres y te ve en ese rol y se empapa un poco de tu vida y sí estuvo mal. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos Acosta. Sí estuviste mal en hacer eso porque tal vez involucraste a alguien que ya en este momento pues también tiene que meterse porque tú solita la involucraste, ¿no? Y es su mamá. Al final sí puede opinar pero los que deciden son ustedes. Yo no estoy del lado de ninguno, creo que los dos hicieron las cosas mal pero claro que tienen el poder de hacer las cosas bien de ahora en adelante. Cerrat. Mira, yo la verdad ahorita no te voy a decir nada, Luis Felipe porque es capaz de llamar tu familia entera y ahorita no tengo tiempo de contestar llamadas. Y Marían, mereces un hombre guapo, inteligente, talentoso. Qué buena decisión, qué buena decisión. Ya es todo. Entonces, conclusión, la decisión es que ustedes terminan definitivamente. Sí, la decisión ya estaba tomada de hace días. Bueno, no hay vuelta atrás. No. Los dos se quieren quedar aquí a buscar el amor. Sí. Cada quien por su lado, por supuesto, pero estarán compartiendo el lugar, el espacio todos los días. ¿No les importa? No. ¿No? Bienvenida Marían y bienvenido Luis Felipe. Ya eres amo, amo, amoroso. Ya eres amo, amo, amoroso. ¡Bien! ¡Amoroso! Así las cosas del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!